Ecuador para el mundo entero Yo quisiera que las penas se calmaran con un trago De esos vuelos que vende Doña María Para asquilar tu madito, sentirme con alegría Y olvidarme de esta negra que tanto me ha hecho sufrir Chumadito, se olvida mi corazón Que mi negra no me quiere por pasión Denme un trago Doña María Para estar siempre chumadito Porque chumadito me olvido De esta negra sin corazón ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Yo quisiera que las penas se calmaran con un trago Con un trago de esos vuelos que vende Doña María Para asquilar tu madito, sentirme con alegría Y olvidarme de esta negra que tanto me ha hecho sufrir Chumadito, se olvida mi corazón Que mi negra no me quiere por pasión Denme un trago Doña María Para estar siempre chumadito Porque chumadito me olvido De esta negra sin corazón Ahora sí, ahora sí Con sabor Que mi negra no me quiere por pasión Gracias por ver el video.